Mira como se cocina el huevo con mango y chile rojo. Como lo estamos haciendo, ya lo puse bien aceite y luego ya que está dorado el huevo le pusimos el mango y cebolla. Y ahorita les voy a enseñar como va a quedar con el chile que ya molido. Un chile guasillo que ya está aquí molido. Este, lo tengo aquí en la licuadora ya batido. Y esto se come mucho para acá, para estos, para estos estados de México y Guerrero. Es muy común, todo el mundo cocina esto. Y bueno, os quiero mostrar para los que no saben de este guiso. Sé que muchos sí lo saben y bueno, ahorita se los voy a mostrar cuando ya esté cocinado. ¿Está bien? Bueno familia, miren como quedó el chile de huevo que hicimos con este, con este chile rojo. Ya está aquí hirviendo. Y Jim aquí hizo las tortillas, bueno las tortillas común, que todo el mundo hace tortillas de la tortillera. Pero mira esto que rico quedó y esto es lo que vamos a comer más al ratito porque no tenemos carne, no tenemos dinero para comprar carne hoy este día. Nos va a tocar comer chile de huevo con mango. Pero está rico, está bien, nos gusta mucho. Bueno, ya aquí ya les mostré. Ya ahorita lo apago, ¿verdad? Y ya está. Ya. Bueno, aquí los dejo con estas cazuelas de barro con este rico chile de mango y huevo. Hola familia, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos ahora aquí tratando de hacer algo en una parrilla y en un comal que pusimos. Creo que ya está muy caliente. Bueno, estamos aquí. Primero que nada queremos desearles que estén bien todos y que tengan mucha salud. Les mandamos muchos saludos. Yma y John. Y bueno, hoy conseguimos estos pedacitos de carne para hacerlo aquí en este comal. Y este, porque hace rato hicimos un chile con un mango y en rojo. Y eso fue lo que fue la comida. Y ahorita vamos a hacer esto. Nosotros estamos aquí solas, nomás hicimos esta poquita carne. Nosotros no tenemos un asador como los que tienen ustedes a lo mejor. Pero tenemos un comal y aquí vamos a poner este, asar la carne. Y le vamos a poner estas cebollitas y todo esto. Y entonces es lo que vamos a hacer. Y voy a limpiarle el aceite para que no tenga mucho. Y les queremos enseñar cómo vamos a hacer este, este, aquí esta carnita asada para, para cenar nosotras aquí. Que conseguimos esta carne hace rato. Y bueno, son unas chuletas de res, pero las dejaron muy delgaditas. Y esto como que no me, no me gustó mucho. Pero bueno, vamos a intentar a ver cómo van a quedar. Nosotros aquí somos solitas. Este, hicimos poquitas. Pero queríamos compartir con ustedes esta cena. Para que ustedes miraran. Este, ya la comida comimos chile de huevo con mango, les repito. Y este, ahora vamos a hacer esto. Con estas chilecitas. Que agarramos. Y aquí se van a hacer en este, en este canad. Y luego además les vamos a poner este, este cebolla de rabo, que les llaman aquí. Y se los vamos a poner ahorita en un ratito más. Y vamos a usar estos chilecitos. Y ya se le pone limón y sal. Y eso es lo que vamos a estar este haciendo. Ahora, este, con este asador de carne. Aquí un pobo alentón. Este, bueno, como ustedes miraron. Esto es lo que les vamos a hacer. Y ahorita les vamos a estar mostrando paso a paso. Esto nomás le pusimos pura sal. Esto no lo sazonamos. Nada más tiene, verdad, pura sal. Aquí no le pusimos ningún condimento. Ni nada, porque nosotros, esta carne es casi nada más natural. Y esto nomás lleva la cebolla y su salita. Y eso es lo que le va a dar el sabor. Porque no la hicimos con pimienta, ni nada de eso. Ni de ajos, ni de, ninguna cosa. Ni de sazonados. Porque si tenemos sazonados ahí. La verdad, no para sazonar, pero queríamos así natural la carnita. Bueno, y así ahorita vamos a estarles mostrando cómo se va a ir asando. Y con las cebollas. Y entonces ya les mandamos este, más informes de esto. Bueno, mientras la carne se está asando, yo les quise enseñar un pedacito de donde estamos viviendo. Es esta calle para allá, no sé si la miren. Aquí está, aquí es un taller donde el muchacho pone este estéreo y él trabaja en esto. Y nosotros estamos aquí enseñándoles. Esto es el puertoncito donde nosotros entramos. Esta es la puertita. Y miren para allá. No sé si el sol nos deja ver. Pero estamos aquí. Esta es la calle. Vente, Piri. También tengo mis perritos. Piri, ven. Y este, entonces esto es lo que les queremos mostrar para que estén viendo todo lo que es esto. Aquí están haciendo unas bonitas casas también. Muy bonitas. Este, pero bueno. Miren hasta allá en el fondo. No sé si lo pueden ver. Un día les voy a enseñar todo el pueblo calle por calle. Para que miren dónde estamos. Nosotros, este, pues como no nos escondemos de nadie para estar aquí, este, en este pueblo. Y eso es lo, estas calles son muy anchas. Muy bonito que está. Esa es la calle de atrás que nosotros tenemos atrás. Miren mis perritos. Ahí está. Ven, croquis. Ven, perrito hermoso. Ven, ándale, ven. Ella se llama muñeca. Son un poquito, este, cruzados de chihuahueña. Rocky. ¿Qué, mi amor? Ese es mi perrito hermoso, este, que tengo. Pero le da miedo la calle. Y esa es la mamá. La otra ya se fue por allá. Este, bueno. Esto es lo que les queremos mostrar. Que hay mucho sol, Lorita. Ven, te pide. Aquí está mi otra perrita. Métanse. Este, bueno. Esto es lo que les quería enseñar. Te les enseño otra cosita más. Bueno, aquí estamos. Ya, Merito, voy con la carne. Para que miren, ya se coció. Otra cosa que les quiero mostrar. Estas se llaman guayabas. Este es el árbol. El otro día se los enseñé un poquito. Pero no se podían ver porque estaban muy, este, lejos. Pero yo se los pongo aquí cerquita. Y se las voy a mostrar después que estén maduras. Estas son las guayabas. Que ustedes saben también que son muy ricas. Mira, todas las que tienen. Nada más que de para arriba ya no se pueden ver. Como están aquí, de bajitos. Estas son las que se dejan agarrar aquí cerquita. Este, hay tantas cosas para compartirles. Que, bueno, no termino de mostrarles todo. Estas son las, todas las que están ahí. No sé si las alcanzan a ver. Pero, bueno, estas son las hermosuras que tenemos acá. Y puras frutas, este, frescas que están. Y nosotros las cortamos. Después las van a ver cuando ya estén, este, cortadas. Y se las vamos a mostrar si damos la licencia. ¿Ok, familia? Bueno. Familia, quiero que miren esto. Mira, estas, estas ciruelas que, que están aquí en este, en este árbol. Yo sé que todos las han, las han visto. Este, mucha gente. Bueno, hay mucha gente que no los conoce. Pero, pero aquí en, en este pueblo, en el Estado de México, apenas y se están dando. Ya para otros pueblos, ya se terminaron en otros ranchos. Estas ciruelas ya, ya están. Este, y mira aquí, apenas y se están, este, poniendo buenas. Si ustedes pueden ver, estos racimos de ciruelas. Ya. Esto es una, está muy linda. Y eso es lo que les quería compartir. Y están ya muy ricas. Y esos aros no necesitan agua ni nada. Ellos solo dan esta fruta. Así. Ya sé que las han visto en muchos, este, videos. Ya tengo mucha familia que tienen, este, videos. Mi primo Epifanio, Erika, Blok. Este, Lena, Blok. Ahí se las han mostrado estas ciruelas. Este es un arbolito que apenas no tiene ni un año que se plantó. Y ya, ya, ya está dando la fruta así. Este, y esto es muy, muy bonito. Bueno, esto les quería mostrar yo en este, en este video. Estas ricas ciruelas que se pueden cortar muy fácil. Y ya están, este, maduras para comerse. Y muy dulces que están muy ricas. Y eso que les quería enseñar. Bueno, familia, miren, aquí está Ima, ya con la carne. Este, ya vuelve con ella para mostrarles, este. Bueno, ¿cómo va la carne, Ima? Ya casi está, mira. ¿Ya le pusiste la cebolla? Ya. Bueno, esta es nuestra humilde carnita que nos vamos a comer. Este. Sí, yo nos da licencia. Sí, yo nos da licencia porque hace rato comimos sin carnita. Puro chile con huevo. Y mango, no se lo mostramos. Sí, no le mostramos el plato, pero le mostramos cuando, este, lo usamos. Pero, este, no estamos. Aquí está, mira, ya. Ya, esta es la carnita. Y mira, mi bebé ya está esperando su carnita. Ya está esperando su huesito que se lo den. Yogi, Rocky. Mira, mi perrito, ¿quieres carnita? Y él luego se va a los pies a rasmearme. Ya, sí. Bueno, esta es la cocinita que nosotros tenemos aquí afuera. Aquí en el... El asador. El asador. El asador. Miren, el techito que tenemos, el lámina, estos, todo así. Aquí es para, ahí al asquilamos, sentamos a veces ahí. Y, este, ahí están los chilencitos que estamos. Y aquí vamos a comer, Ima, en esta... Sí. Sí. Aquí vamos a comer. Ahí tenemos las tortillas. Este, también tenemos las tortillas. Tenemos, también, árboles de mango. No crean. Bueno, uno. Miren. Aquí está colgando los mangos. Ustedes. Sí, pueden ver estos que están acá arriba, también. Y aquí, ya en el estado de Guerrero, ya los mangos, ya se terminaron, ¿verdad? Ima, ya ni hay. Y aquí, miren, todavía están verdes. Todavía nos podemos comer, así. Mira, el que está ahí arriba, también. Y todavía tiene chiquitos, apenas van los mangos chiquitos, Ima, aquí, mira. Este, pero ya, ya, eso ya se están madurando, ya están buenos. No son como los que fui a levantar el otro día, pero esos son. Y aquí tenemos un arbolito de nánche, ese que está ahí, que va para arriba. Tienen muchos nánches, pero no se pueden ver. Aquí es lo que se da mucha fruta. Ya también tenemos un limón, ¿verdad, Ima? Ahorita se los voy a mostrar también, mientras tienes la carne. Este, el limón que tienen, limones también. Este, estos son los limones que tenemos, mira. Esto son, pero son limones dulces, ¿verdad, Ima? Sí, limones dulces. Sí, estos son limones dulces. Entonces, este, esto es la, lo que tenemos, tres arbolitos tenemos aquí. Bueno, le voy a regreso con la carne. Hola, Ima, mira, diles algo de tu carne, que ya está tu carne. Ya cociné aquí esta carnita. Sí, mira, ya, ya. Mira qué rico jalapeño. A ver, tú, ¿con qué te la vas a comer la carne? Oh, yo lo voy a acompañar. ¿Tú tienes macaroni, verdad? Yo lo voy a acompañar, ajá, con un espagueti, un chilito, unas cerrellitas. Y le vamos a poner limón, ¿verdad? Ah, sí, limoncito. Bueno, ahorita, ahorita vamos a... Frijolitos, si tú quieres, yo no. Frijolitos no quiero, ya has comido mucho. Esa requiero pura carne. Es mucha carne. Este, bueno, ahorita, ahorita vamos a estar las dos ahí para ver cómo comemos. Bueno, ya está, ya está aquí Ima, calentando las tortillas. Ya. Miren el plato que me dejó. No, hombre, esta, esta es mucho. No voy a dormir de llena. Pero mira, yo también, mira. ¡Wow! Mucho. Y les quisimos... Con razón estoy como estoy. Les quisimos enseñar y mostrar lo que vamos a comer nosotras. Ya es un poquito tarde, pero no creo que nos terminemos eso. Pero ahí tenemos a los bebés para que nos ayuden, los perritos. Pero no creo que les demos. Ahí les vamos a dar los puros huesitos. Porque la carne está muy cara. Bueno, les queremos mandar muchos saludos. Saludos, hermana. A todos. A todas mis hermanas que nos ven. A mi hermana Rufina, a Manuel, a Erika, que nos están apoyando, viendo a mi hija, a mis nietos. Que todos me están viendo. Un saludo a mi hija. Un saludo a todos mis seguidores. Que Dios los bendiga. La señora Guille, que nos mandó a saludar. Sí, es una linda señora. Por sus saludos. Se ve que muy cariñosa. Y este... A Lupita, a... ¿Cuántas son? Ya dije que las iba a notar. Yo no las recuerdo. La única que se me quedó. A mis sobrinas. Todas mis sobrinas. A Liz. A todas las que nos mandan comentarios. A todos los que nos siguen. Este... Aquí vamos a estar. Nosotras, este... Como saben, vamos muy despacito. Ustedes nos han estado mirando. Yo no voy a mil por hora. En este... Yo no llego todavía ni a 500 suscriptores. Ni siquiera a 200. Pero bueno. Yo los voy a esperar. Este... Tengo todo el tiempo para estar esperándolos. Y este... Yo soy una persona que... Que soy muy paciente. Y no voy con esto con carrera. Yo no sé el tiempo que nos llevemos. Pero los invito a que nos apoyen. Lo que ustedes vayan podiendo. Como vayan recomendando. Y este... Y a ver si un día podemos llegar. Y que seamos de su agrado. Y si algo no les gusta de nosotras. Pues que nos digan, ¿verdad, Ima? Para mejorarlo. Este... Podemos, este... Mejorarlo. Y este... No soy muy, este... Alegre. Yo no soy muy, este... No soy muy... De muchos chistes. Antes digan que hablo. Porque soy muy... Porque soy un poco seria. Casi, este... Estoy un poco todavía... Yo, este... Una prima mía me dijo que yo le hubiera puesto... Me mandó a decir que yo cambiara el nombre de mi blog. Que le hubiera puesto Nueva Vida. Que eso era lo que... Unas nuevas vidas. Porque yo estoy en un mundo nuevo. Estoy en... En una nueva vida. Y sí, se hubiera habido... Se hubiera... Hubiera sido mejor. Que le hubiera puesto ese nombre. Pero ya, yo no quiero ya perder a mis seguidores que ya tengo. Aunque sea poquitos. Pero los quiero. Y los... Y les... Los bendigo. Y les damos muchas gracias. ¿Verdad? No importa que sean poquitos. Este... Nosotras vamos a estar pacientes aquí. A mí me hace mucho bien estar haciendo esto para ustedes. Porque me sirve. Porque me da, este... Emocion. Y bueno. Y todas esas cosas. Y yo les mando a decir. Mi hermana me está apoyando. Mi cuñado. Mis primos. Mi primo Pipa. Que es el esposo de Erika Vlogs. Este... Mi prima Lena. Que es el esposo de mi primo. Lena Vlogs. Todos somos una familia. Y entre todos, este... Estamos aquí apoyándonos. Con... Erika Vlogs. A Vivi. Mi sobrina. Bueno. Somos un montón. Que estamos en esto. Porque realmente no es... Porque... ¿Cómo decirles? Tal vez ustedes piensan que queremos ganar dinero. Y todo eso. No. Trabajamos. También tenemos nuestro trabajo. Pero lo más bonito es compartir. Compartir con ustedes. Para los que se han ido de acá. Que tienen muchos años por allá. Y que ya no han visto las cosas por muchos años. Y todo esto. Este... Nosotros estamos aquí para lo que quieran. De... Que les muestremos. Este... Un muchacho me mandó a decir que... Dice que él es mi primo. Este... Dilo Gómez. Y saludos. Este... Yo ya estoy perdida de todos mis primos. De mis sobrinos. Muchos. Este... Que no los he visto por muchos años. Ya no tengo este... La mente mucho de ellos. Pero... Si ellos me dicen quién son y todo. Este... Yo los vuelvo a... A reconocer. Porque ya estoy un poquito perdida. Ellos saben por qué. Ellos saben por qué estoy perdida. De no... No saber quién son. Él me mandó a decir que sacara más los pueblos. Sí. Sí lo voy a hacer. Nada más... Que... Que pase esto. Porque casi ni hay gente afuera. Todo está muy... Muy este... Distraído. ¿Verdad? Todos están con miedo y... Y todas esas cosas. Pero poco a poco les... Este... Les voy a subir videos de todos los pueblos que me piden. Y este... ¿Qué más y más diles? Yo estoy... No hable, 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 hable. ¿Tú tienes tu tiempo? Bueno, pues eso es todo lo que les queríamos decir. Que Dios me los bendiga. A todos. Este... Voy a anotar los nombres. Porque sí se me olvidan de todas las muchachas que nos han mandado este... Comentarios. Y este... Olvido los nombres. Porque no tengo muy buena memoria. Pero... Yo los voy a apuntar para... Pero como quiera. Ellas saben quién son. Y les mando muchos saludos. Y... Y de verdad muchas bendiciones. Y... Y tantas cosas que les deseamos buenas. ¿Verdad, Ima? Sí. A todos. Y este... Bueno, vamos a comer nuestra carnita. Que aquí pobremente la hicimos. Y ahí les vamos a estar, este... Mostrando... Pues lo que hacemos. Ahorita... Más... Al rato vamos a hacer otra cosa. ¿Verdad, Ima? Tú quieres hacer un... Un arroz con leche. Un arroz con leche. Pero bueno, este ya se va para mañana. Yo creo. Gracias. Este... Los queremos mucho. Saludos. Hasta luego. A mis sobrinas. A ti, Chota. Te mando saludos. A Iracenita. A mis hijas. Mis sobrinas. Y bueno. Y mi otra familia que me sigue. Gracias. Y que Dios me los bendiga mucho. Los quiero mucho. Bye. 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 Gracias por ver el video.